Juan, que agarra la... una cruz tiene. Sí, sí. Sí. Sí, él... te cuento, Vido, era... Hace cuatro meses empecé a disfrutar un poco la vida, por eso hoy decidí estar acá. Estaba como preso de mis adicciones y Dios me sacó de todo, así que le doy gracias a él. Y quiero pedir perdón a toda la gente que hice daño, y no es para traer lástima, sino para dar un mensaje de esperanza a las familias que tienen algún hijo adicto o alguna persona adicta, que si le abren el corazón a Dios, Dios los va a poder sacar de todo. Juan, la pregunta. ¿Cuál de las siguientes puede ser un método efectivo para activar la levadura seca? ¿En agua tibia con azúcar o en agua hirviendo con sal? Agua tibia con azúcar. Sí, correcto. Contesta bien, Juan, que besa, besa. La Cruz, entonces, se siente así, viviendo plenamente la vida de nuevo, nos contó Florencia.